Música Buenas buenas gentes, chicos, chicas como estan? Soy Dogerman, bienvenidos a la continuacion de Camino al Bunker, Rato Bunker, como se diga en ingles Y aqui estamos en Survival Que rico, oh si que rico, miren mi oso Tenemos la M4 Y tenemos esta cuerno de chivo mugrosa, fea Que al fin le encontre balas y un cargador Tomen nota, cabrón Entonces, sigamos con la búsqueda del explosivo para abrir el bunker Una vez que tengamos el explosivo completo Nos vamos a ir directamente al bunker Y creo que ahí terminará la serie Pero mientras pase todo eso, tendremos que aguantarnos Todas las veces que me muera Y blablabla, mira como se le glitcha la mano Vamos a jugar en un servidor De todos contra todos, donde haya poquita gente Si, ya explique el porqué Puto teléfono Ya explique porqué Porque la compro voy a correr lento Y ya se, cuando tengo un buen internet Podre ir a chingar a mi madre Y matar gente Entonces, tengo aqui soda Es muy dificil señores Jugar Y estar comentando a cada rato Porque te da sed, wey Sodeta, que rico Creo que mi hermano hizo maruchan En este pinche vaso, wey Me sabía maruchan, wey Yo que lo lave, cabrón Que raro Ah, no, es que aquí hay una maruchan A medio comer a un lado Y me da el olor Eso explica el porqué Bueno, dejemos de hablar de mi rara vida Con la maruchan Yo no soy de maruchan, gente Es como comer plástico para mi O sea Que asco Neta, neta ¿Dónde me quedé, wey? Aquí, casual Esperando aparecer Uh, nos quedamos cerca De la torre sniper Muy bien Dos personas en línea Y otro tipo Tenemos bastante gasolina Tenemos desmadre ¿Qué para qué quiero gas? Déjame acomodo Un poquito Espérame A ver Esperen, esperen Tengo que acomodar el micrófono Bueno gente Como saben Ser un youtuber Eh Ocupa bastantes horas Frente a la computadora No nada más es Ah, voy a grabar Y subo video No, o sea Tienes que pensar Tienes que editar Y todo ese tipo de cosas Voy a bajarle volumen A la Esta madre Déjale subo poquito Porque tampoco voy a escuchar nada Creo que así A ver Sí, así está bien Entonces gente Lo que pasa es que Por estar mucho tiempo En la computadora Hace que te duelen las manos ¿Sí? Y van a decir Ay, pobrecito Le duelen las manos Y cómo no Ah, o sea Yo tengo ahorita Un cojín aquí Otro plátano Yo tengo un cojín aquí ahorita señores Porque me lo estoy acomodando Aquí donde va la muñeca Para no tener que estar pegado Y raspándome la muñeca Porque te la lastimas Te lastimas la mano Cuando eres un buen jugador De un juego Te das cuenta que Haces mucho esfuerzo Por jugar gente Que no lo comprende Porque Que cree que por jugar Candy Crush Y por jugar dos horas En la computadora Ya eres gamer No, güey O sea Es un gran esfuerzo Ser un jugador Le exiges mucho A tu cuerpo A tus ojos A tus oídos A todo Te tienes que dar tu concentración En el juego Si no, te violan Y en mi caso Aquí no importa Cuánto tiempo les dé Mi concentración Los tipos me matan De un puto tiro Y no entiendo cómo Algún puto día Lo sabré O sea Los cabrones Ni siquiera necesitan Tirarme a la cabeza Solo ocupan tirarme Y ahí me muero Y ellos sí Me vergas Con su puto chaleco Transparente Invisible De campo de fuerza Ante yo Tengo bastante gasolina Pero no he encontrado No he encontrado Lo que es No, si una revisión No he encontrado Una batería Con batería Nos vamos en carro Gente Más fácil Más rico Más suculento Voy a abruptar Porque Mira un pajarito Mira que rico Pajareto Son cuervos Son cuervos Yo veo que son cuervos Pero no vamos a Podernos a discutir Por qué chingados ¡Sí! ¡Oh my fucking Fucking god! ¡Ah, carraco! Me voy a comer esto Es increíble La suerte que tenemos Es en serio Vamos a tomarnos ¡Es topín, güey! ¡Amonali! ¡Mechia, güey! Güey, no, güey Soy la verga, güey Soy la verga más Más chingona del mundo, güey Perdónme por las palabras, güey Pero ¡Bestia, güey! ¿Qué esperamos, gente? ¿Juntamos la segunda bomba O nos vamos directamente? Va a estar difícil Va a estar difícil Tengo que decidir Tengo que decidir, gente Tengo que decidir Si me voy directamente Al búnker ya O simplemente Voy a la otra de esta Intento juntar la segunda bomba Bueno Creo que hay que intentarlo, güey Tenemos que intentarlo No creí, güey Jamás en mi puta vida Que fuera a encontrar Dos ítems Pegados, güey Es básicamente imposible, güey Finalmente el juego Me está dando señales De que me quiere, güey De que no me odia, güey ¡Qué pobrecito! ¿Nos vamos en carro? Ese carro Tiene muy poquita potencia Pero no servirá ¡Vámonos en carro! Podríamos usarlo después Por el momento Hay que echarle gasopa Y con esto Liberamos Vamos al búnker, gente Anda por aquí En algún lado Es que está bien escondido El puño, güey Está bien escondido Nunca me hubiera imaginado Que lo hubieran escondido Tan bien los putos Vamos a buscar la entrada Busquen la entrada, gente ¡Ayúdenme! ¡Miren el búnker! ¡Aquí está el búnker! ¿Dónde? Pinche búnker de mierda Tanto que te me escondiste, culero Finalmente te he encontrado, güey Este es el momento más épico, güey En el canal En la serie de Survival Que rico Sí, así se llama la serie La serie, güey Los gameplays se llaman Survival Que Rico El Que Rico Nunca se lo pongo a dar, ¿no? Como pueden ver, gente Aquí abajo está bloqueado Lo que vamos a hacer Es que vamos a prender La dinamita Y correr como putas en celo ¡Corre, corre, corre, corre! ¡What the fuck! ¡No pasó nada! Me han mentido los puñetas Ahora no solo tengo hambre Sino tengo sed ¡Ah, puta madre! Vamos por otra bomba, güey Tenemos tiempo Tenemos tiempo Hay que ir por otra bomba Mínimo ya sabemos Donde es el búnker, gente ¿Sí? Eso no hay problema No puedo brincar No puedo Chíñenos, madre Vamos por nuestro carro, güey Busquemos lo siguiente El exigente explosivo A ver si se destruye la piedra Vamos a ver Ya que lo encontramos Vimos que con una bomba no basta Tenemos que encontrar otra bomba Lo cual es una mamada Pero ni modo Hay que aguantarse, gente Hay que aguantarse Gente Por andar de loco No revisé la comida Ocupo comida primero Ya saben Tengo que comer Tengo que comer O si no Me tengo que salir el server Y no puedo salirme del server Así que vamos a comer Hay que conseguir comida Hay una tienda de conveniencia Aquí a un lado Podría ir a revisar rapidito Otro encendedor Chinga su madre Mínimo ya tenemos carro, güey Ya le echamos una bomba Con seguro que con otra bomba Va a explotar esa madre Por lo cual es bastante bueno Llevamos una de dos, güey El problema Es que juntar Juntar dos Me voy a comer a esta madre El problema ahora es juntar dos Dos bombas, güey Me hubiera tenido la segunda bomba Pero yo estaba bien pinche desesperado La cagué, güey Yo sé que la cagué Pero bueno Vamos a ver que hay por acá Tengo que ser rápido, güey Tengo que ser rápido Que son balas verdes, güey Tengo sed ¡Puñetas! ¡Tengo sed! Una zanahoria Comida enlatada, güey Ya con esto chingamos Con pura mochila más grande, güey Con una mochila más grande Ya podría llevar un poquito más de cosas Siempre es importante Llevar más cosas, güey Yo llevo lo más importante En este momento No me he llevado cosas Que ni en el caso Pero si voy a desechar algo Vendrían siendo los misiles Esto no estaba aquí, güey Pinches cosas Aparecen por arte de magia, güey No mames Mameyo Ya no tengo espacio Estamos llenando la gasolina Nos llevamos el agüita Le damos un trago Porque tengo sed, cabrón Tengo sed de cheve ¿Qué es esto? Balas para qué? Balas para pistolini Otro plátano Vamos bastante bien, gente Creo que vamos a necesitar madera, güey Porque para hacer una Debo tirar algo, gente Pero no estoy seguro de qué ¿Quién es su madre? Vamos a tirar estos Que nunca supe para qué eran Creí que era una cámara, eso Ya tenemos madera Pero necesitamos más madera, gente ¿Quién es su madre los misiles? No sabemos para qué son Yo creo No te les prometo nada Pero yo creo que son misiles Para el avión Para el helicóptero Güey, cinco en línea, güey Cinco personas en línea, güey Estamos tan cerca, güey No chinguen Podríamos ir a la zona militar A morir otra vez Como siempre Bien chingón Nosotros, güey Siempre a morir en la pinche zona militar Pero no me hay que arriesgar No me hay que arriesgar Vamos a volver a subir Creo No les prometo nada Que spawneo más cosas arriba Eso espero Que hayan spawneado más cosas Ojalá no nos disparen, güey Siempre tienes miedo Que me disparen Aquel pinche aire Porque como yo no puedo Disparar desde aquí Es un pedo, güey Es un pedo Da puto miedo Brinca Bueno, baja Balas para rifleto Balas de nada No hay nada Puñetas Chinguen a su madre Me hicieron escalar de aquí Vamos abajo Hay que bajar para abajo Ahora Siguiente objetivo, gente Hay que ir a la segunda torre sniper ¿Sí? Hay que ir a la segunda torre sniper Que está allá al culo del diablo De allá pueden ver el molino Va a ser un pedo Pero como vamos en carro Vamos a evitar la típica balacera Ellos me podrán disparar Pero No se les va a antojar disparar Eh, como llegaste ya al culero Está poseído el pinche carro Está poseído el culero Vámonos Vamos, camán Vamos todos para allá Todos a la torre En una No sé, no se me ocurre nada Una rima Vámonos, cabrón Fierro, pariente Póngame la canción de cañonero Péndale al radio, cabrón Hay que ver Qué película va Ay, yo quedaba bien chingo Nosotros Ojalá nos topemos con nadie Güey, se dice en línea Tengo un puto frío Ni cuenta yo Que me andan muriendo fríos Me la madre Yo lo subo Vamos a seguir el camino Porque este carro Es muy fácil de estrellar Es que Ahí no se veía cositas Ahí no se veía cositas Vamos a Hacer una pequeña parada En la gasolinera Porque aquí Otras buenas cosas Veo una batería de carro Muy bien Encontramos una batería de carro Gente Con esto podemos utilizar El helicóptero Güey, ya con esto Ya con esto Putas ramas Me asustaron Más madera No hay nada Una batería Tengo sed Tengo puto frío Ya Vamos en ceros Otra vez Muy bien Por ahora vamos bien Seis personas en línea Tengo un puto miedo Güey Se está llenando el server Me ocupa una Una mochila más grande Que la mi Güey Pistolita Una mamada Serial de Obama Es mejor que una tortuga Si es que Vengase Tenemos el serial de Obama Creo que será suficiente Güey Ya es suficiente Nos vamos de aquí Vamos Vamos Arre chofer Arre Ahí la llevamos Gente Ahí la llevamos Ya explotamos una bomba Necesitamos otra Otra bomba Va a ser un pedo Si me desconecta el server Pero me voy a castrar Pero no importa Si morimos O si nos desconecta No hay problema Gente Por lo menos vimos Miren a un cabrón Allá al fondo Adiós Nos va a perseguir El tipo va en su pedo Muy a gusto en su pedo Mientras vamos en el nuestro No tenemos tiempo Güey No tenemos tiempo Para estar agarrando Los abalazos Para perder la batalla Porque sabemos Que la vamos a perder Muchas batas Tienen balas Que Se me atravesó No choqué Me chocaron Me chocaron El tipo vino de acá El vato tenía la mejor mochila Que yo Tenía la más grande Pero no hay que arriesgar Primero No hay que arriesgar el auto Segundo No hay que arriesgar la misión No hay que arriesgar nuestra misión De De encontrar Explosivos Por ahora tenemos bastante gasolina Güey Por lo cual No nos preocupa Quedarnos sin la sofa Hay que llegar A la segunda torre sniper Por Para ver si hay cosas Ya saben que las torres sniper Aparecen cosas Pero no mames Que se pasaron de reta Güey Que más chido Me dieron el regalo De mi vida Ese güey Es Topin Y el Amunal 1 Yo con una cara de ching En la su madre Neta Que felicidad Nunca me he vendido Tantas piezas de bomba En una parte Por ahora No hay que detenernos Hay que seguir adelante La pregunta es ¿Dónde chingados estoy? Por donde se llega A la zona del Pues allá está La razonera Es para acá Es para acá Ah chit Ufa Casi choco culeros Para allá está La gasolinera Es para allá Es para este lado No Esta es la gasolinera Entonces ¿Para dónde chingados vamos? Este pueblito Delgadito Tu puto carro Puto carro Entonces es por ahí Entonces Si no es por acá Es para acá Vamos a tomar un pequeño atajo A poca velocidad Es para acá gente Ya nos andamos norteando Ya sabía yo Por eso me detengo A pedir indicaciones Gente en línea Nueve en línea Puta madre Y nosotros paseándonos Como si fuera Hijo no Shit Nicos Hay alguien aquí adentro Pero nosotros Tenemos el factor Sorpresa Hay un vato aquí Vamos a cazarlo Con esta arma Hay que cazarlo Hay que esperar Que salga Cuando salgan Nos los violamos Entre 20 acá Todos negros aquí Somos Casi 10 mil suscriptores Entre todos Le vamos a dar al puto Levanten sus manos Y denme su energía Que quiero matar Al puñetas Que está aquí adentro No sale El puto Wey no sale No sale No sale en cuanto salga le aplico la patada espartana pinche carro inutil mínimo tenemos otra batería ya no se escuchan pasos gente se habrá desconectado porque aquí aparecen 9 ahorita eran 8 pero se habrá desconectado no veo movimiento se desconectó el culón es neta se desconectó el puto pues nos vamos no podemos perder mucho tiempo gente lo bueno quedamos bien camuflados no tenemos una mochila muy llamativa no tenemos colores llamativos tenemos un buen camuflaje que vendré siendo pues necesitarnos aquí tenemos un color nieve opaco tengo el casco blanco azulón que me que de plano si me pone muy al descubierto pero es un color que cualquiera puede ver que es un azulito muy bien que es un azulito no te revela donde estás no pero veo un tipo veo dos veo tres tipos wey veo tres tipos en la nieve esto se va a poner serio wey porque creo que son tean van tres vatos pegados con armas observenlos veo uno dos tipos eran tres wey yo vi que eran tres creo que el tercero es ese que está ahí a un lado del poste y los veo caminando con armas ese es un pedo vamos a ver que pasa para eso tengo a esta gente están muy lejos wey los cazamos si o no hay que cazarlos estamos en el minuto 27 ocho en línea podemos cazarlos podemos cazarlos no hay problema observenlos uno se está yendo pero el otro viene observen eso tenemos alguien ahí gente bueno no soy el mejor tirador del mundo pero creo que lo asuste veo un tipo corriendo por acá wey vamos a vamos a escondernos un poquito desapareció el puñetas están muy lejos wey no puedo atraparlos son tres wey observenlo vamos a esconderlo vamos a esconderlo Hemos revelado nuestra ubicación Esta guerra se acaba de empezar Yo di el primer tiro Es mi responsabilidad terminarla Ha eliminado gente Tenemos una kill Hasta sentí que me moría Pero tener dos armas cargadas Me sirvió bastante Ya estamos bastante Esperemos que el tipo nos de algo que valga la pena Tenemos un vendaje Tenemos algunas cositas Aquí, una mira ¿Dónde están los tipos? No hay que perder tiempo Hay que robar todo lo que podamos Y nos largamos de aquí El tipo vino del hospital Tiene bastantes cosas Pero no ¿Qué es esto? Fíjate nomás Que regalo Tiene bastantes cosas Que regalo Veo algo allá wey Que será eso Será un auto Veo dos tipos Parados al fondo Eso es un auto wey Pero estamos perdiendo bastante tiempo Bueno si eres hasta aquí vamos a dejar el episodio Número Número 4, número 5 Bueno hasta aquí vamos a dejar el episodio de survival que rico Y espero que les haya gustado Tuvimos una muerte, robamos una pinche maletota Y nos vemos en el siguiente episodio Saludos a todos